Son todas alegrías hacia lo que es el staff técnico y toda la gente que trabajamos en el fútbol joven. Tener noticias como la de Matías Sepúlveda, habiendo sido elegido como sparring de la selección adulta, es una experiencia maravillosa realmente porque me gustaría aclarar que son solamente cuatro los sparring elegidos, que no es como en procesos anteriores que había un número más importante de sparring, pero esta vez llevaron solamente cuatro jugadores y dentro de esos cuatro está Matías Sepúlveda que va a compartir junto a los jugadores más destacados del fútbol chileno y a la selección de su país va a compartir la Copa de Confederaciones.